Música Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, en el video de hoy les traigo mi Makeup Protein de verano Que en español se traduciría como mi rutina de maquillaje que hago en verano Obviamente es muy diferente a la que hago en invierno o cuando voy de colegio Porque es como más relajada porque es verano también Tampoco se necesita tanto maquillaje para un día de verano Así que les voy a enseñar qué productos voy a estar utilizando, cómo lo hago paso a paso y todo eso Así que nada, espero que les guste mucho el video y sin más preámbulos, comencemos Bueno, como les dije anteriormente, mi rutina de maquillaje de verano sobre todo es súper súper simple No tiene mucho misterio Así que es súper básica y tampoco creo que este video se alargue mucho Así que es súper básica Si les gusta pueden hacer lo mismo y todo eso Pero bueno, como les dije, es súper básica Es como para un día de verano Y todo eso, pero no más allá de eso Así que bueno, primero voy a empezar a ponerme un cintillo para que no me moleste el pelo Bueno, yo sé que hay gente que en el verano no se maquilla, solo se hace su skin, creo que sí yo Está bien yo creo, pero a veces como a principio de verano como que uno siempre está pálida del invierno Entonces yo creo que ahí como que a mí me gustaría maquillarme para no estar tan pálida tampoco Pero bueno, ya me puse mi cintillo Bueno, perdón la cara, pero no llevo nada, absolutamente nada de maquillaje Pero primero de todo me voy a hacer mi skin care Así que nada, ya me lavé la cara como vieron Porque me la acabo de levantar como hace una hora Y nada, ahora voy a echar a Watermal Usted ya sabe mi rutina de skin care que se la mostraré en un vlog más de diciembre Bueno, hay días que no me apetece mucho maquillarme Entonces no me maquillo, pero hay días que sí Entonces en esos días ocupo una rutina específica para maquillarme Pero no muy elaborada Pero hay días que digo, no, no puedo Entonces no me maquillo, además como que me da el ato y todo eso Y además para dejar mis pieles descansar Porque sobre todo esto es verano Así que tampoco hay que forzar mucho la piel a que se maquille mucho Porque estamos en vacaciones, estamos en verano, estamos descansando Así que bueno Bueno, este es un paso muy importante de la crema hidratante Porque como ahora estamos en verano Y sobre todo uno con dom Yo aunque me ponga aquí los de bloqueo de la cara Me quemo igual esta zona de acá Incluyendo la nariz, mucho Por el solito No sé por qué, pero bueno Entonces es muy importante hidratar la cara Después de quemadura sobre todo Así que si te has quemado o cualquier cosa Es muy importante hidratar la cara Porque así hidratas la zona quemada Que es muy, muy, muy importante Para mí la crema hidratante es un paso fundamental De la rutina de maquillaje Porque aparte que deja ver todo el look súper hidratado Así una piel súper glowy Además, yo siento que el maquillaje de verano tiene que ser súper glowy Porque, no sé Me da como la sensación de que tiene que ser súper glowy Yo sé que la crema hidratante es súper importante Pero nada se compara de importante con el protector solar Es súper importante usar protectorio solar Yo ocupo este de acá Que es de Fusion Water Es para saberla diariamente Y específicamente para el rostro Por eso viene en este paquete tan pequeño Y, bueno, yo me lo he hecho acá Así en la mejilla Muy importante echarse protector solar Porque el mayor enemigo de nuestra piel Es el sol Entonces, si no te cuidas la piel Olvídate Tu piel va a estar destrozada Así que, muy importante Antes de maquillarse El protector solar Si se te olvidó Bueno, no importa, ya pasó Pero para la próxima siempre ten en cuenta El protector solar Aunque, y si tú sabes que se te va a olvidar Pon un papelito, un ponte ahí Que recuerde Ponte protector solar Antes del maquillaje Bueno, esparcimos todo esto Además, el bloqueador solar Es súper importante Para, como se dice Proteger la cara de los rayos del sol Que como les dije Nuestro mayor enemigo De la piel Es el sol Y tampoco podemos olvidar El cuello Que igual Igual se tiene que proteger del sol Así que Muy, muy, muy importante O sea, para mí El paso fundamental Obviamente La clima hidratante Es muy importante Igual Pero para mí Lo más, más importante Es el protector solar Bueno, tuve que poner La cara a la cámara Porque le queda poca batería Así que bueno Sigamos Luego el protector solar Muy importante Vamos a seguir con el corrector Bueno, acá Tampoco me voy a exceder De corrector Así como Mucho Así como Wow No Y tampoco como que fuera base Porque Para qué usar base En verano O sea, no encuentro sentido Yo estoy usando este De Maybelline Que es este de acá Así que Le voy a sacar un poquito más Para quitar un poquito Y perdón mi voz Pero estoy media resfriada Me pongo corrector acá Al final del ojo Un poquito Y acá Al principio Ahí Y luego en el otro ojo Ahí Como para tapar un poquito Las ojeras Pero no más Luego me pongo Un poquito acá Porque ahí tengo Siempre imperfecciones Le voy a sacar un poquito más De corrector Y luego acá Acá es muy importante Porque siempre se me pide No sé por qué Algunos rayitos Que tengo por acá abajo Y listo Ven que no es mucho corrector Es como Y luego Con la Maybelline Blender Lo difumino Una cosa que yo siempre La hago en la Maybelline Blender Porque Está seca Bueno Yo tengo esta Porque Otras dos La otra dos Una Se dio a mi gato Y para jugar con ella Y la rompió Y la otra Se me perdió Así que bueno Quedó esta Yo siempre Ay me asusté Bueno Bueno con un Cosito de spray de agua Le hago Me la mojo Un poquito Para que no esté tan seca Al momento de maquillarme Así dos splash Y luego Me empiezo a difuminar Siempre Voy de acá abajo Hacia arriba Porque escuché De un video De que Si tú dejas Seca el corrector De las ojeras Como que se impregna más A la piel Y como que te tapa más No sé si es la verdad Pero bueno Empiezo a difuminar El corrector Desde abajo O sea Desde la pera Hasta la frente Y la parte De las ojeras Es como lo último Que difumino Porque como les dije Es mejor Dejarlo de secar Para que De más cobertura La voy a mojar Un poquito más Es que esta agua sola Que la puse en un frasco Que ya estaba vacío Que no tenía nada Y así mojo La bien Y me difumino No sé si les pasa Pero siempre se me pone roja Acá A la nariz Por eso siempre Me pongo corrector ahí Y bueno Ahora Difumino La parte de acá Que como ven Me encanta mojar La beauty blender Porque Al momento de difuminar Como que No está tan seca Y difumina mucho mejor Y como ven Tengo un poquito roja La nariz Pero eso no es rubor Lina Es porque El otro día Me quemé Por eso Siempre les digo Que sí me quemó la nariz No sé por qué Pero bueno Y por último Me difumino La parte del ojo Pero desde afuera Hacia adentro ¿A qué me refiero con esto? Primero empiezo Difuminando esta parte de acá O sea el corrector Que echamos acá Fuera del ojo Y cuando ya Este totalmente difuminado Vamos con las ojeras Voy a poner las ojeras Y así Como les dije Es como el último paso Y ahora Lo mismo Pero con el otro ojo De afuera Y luego vamos Hacia adentro Bueno Ahora ya que echamos corrector Igual me quiero Echar un poquito de corrector Acá la nariz Porque como ven Está muy roja Y cuando me eche el rubor Se va a ver como Si fuera Rodos El reno Así que bueno Y bueno Ahora ya que me eche el corrector Y todo Pasamos al rubor Siento que quedé muy blanca En la cámara me veo blanca Pero acá me veo Más No tan pálida Pero bueno Ahora me voy a echar Un poquito de rubor A veces uso El de crema O a veces El de polvo Que este es el de polvo Bueno Está medio gastado Pero bueno Ignoren eso O a veces Ocupo el de crema Que estoy ocupando Estos de chicla O de chicla Con lo que quieran llamar Tenemos Tengo dos Este que es como más Rosadito Y el otro Que es como más cafecito Y a veces Bueno Los dos quedan muy bien Para el verano Pero ahora Me apetece usar El de chicla Pero este El que es más oscuro A veces ocupo el otro Depende Pero este da como un efecto De bronceado Muy bonito Igual da rubor Entonces me echo Dos gotitas acá Ahí Porque yo ocupo el rubor acá Hay gente que le queda mejor acá Acá Está lo mismo A mí me queda mejor así Y en el otro lado Así Y un poquito Y una pintita en la nariz Para que igual se vea Y listo Ahora Con la brocha Yo Muchos me preguntan ¿Por qué no difumino El rubor Con la Beauty Blender? Porque a mí no me gusta Como difumir La Beauty Blender El rubor Personalmente Porque cada vez que lo difumino Lo probé así Se pierde demasiado producto En la Beauty Blender Y no me gusta para nada Porque aparte que se pierde mucho producto No difumina bien Y todo el producto Se le lleva a la Beauty Blender Entonces no me gusta para nada Y con los dedos También Es como el mismo efecto Así que prefiero hacerlo Con una brocha Que es esta es la brocha Que ocupo para difumarme El rubor Escuché en un video Que es bueno Echarse los productos en crema Difuminarlo Y luego sellarlo Todo con productos en polvo Si será bueno Pero bueno Bueno como ven Quedó muy marcado Porque aparte El rubor que me eché La brocha ya tiene Harto rubor De tanto que lo ocupo Así que vamos difuminando Si quedó muy marcado Luego me quito un poquito El exceso Con los dedos Para que no queden Así como wow Bueno como ven Le danéis Que igual muy bien Queda más como No tan roja Porque le eché corrector Para tapar la quemadura Porque la quemadura Era como mucho Como si estuviera ya Harto rubor Así que bueno Bueno así quedó El rubor Yo creo que quedó Súper bien Y da un efecto Como si estuviera bronceada Me gusta igual ese en crema El otro es como Si se viera más rubor Pero bueno Y bueno Luego el rubor Pasamos a los ojos Primero me encrespo En las pestañas Con el encrespador Creo que este Lo compré en mi niso Pero bueno Un encrespador Se puede comprar En cualquier parte Hasta por internet Así que nada Encrespamos bien Las pestañas Que queden bien hacia arriba Para que quede Como un efecto más De verano No sé si me explico Pero bueno Y luego de encresparme Las pestañas Me echo Máscara de pestañas Último paso Bueno Pero último yo creo Tengo dos máscaras De pestañas Esta que es de Es waterproof Que normalmente Lo ocupo en verano Porque si me meto En el agua Cualquier cosa No se me sale Esta de sky high Waterproof Me encanta Me encanta Como tiene la brocha Y todo eso Es un foco O también Uso esta De Dior Pero esta de Dior Es chiquitita Porque es una muestra Que me dieron De regalo Bueno de dieta De mi mamá Y ella me la dio a mí Pero es de Dior Es chiquitita Porque como una muestra Esta no es waterproof Así que Pero miren Como tiene La brochita Me encanta Además Es muy bonito El empaque Es super cute Pero no es waterproof Así que Bueno Por eso Siempre ocupo Las de sky high Porque es waterproof Y sobre todo Para el verano Queda increíble Además no molesta Para nada Si llores o cualquier cosa No se te va a correr Así Como si tuvieras ojeras Así que bueno Ponemos un poquito Acá la clave Para que No se note tan producida La máscara de pestañas Es Aplicártela Pero no tantas pasadas Sí Yo me echo dos pasadas Y listo Porque no me gusta Hacerla tan cargada Siento que no queda natural Y que no queda Muy No sé si me explico Bueno no sé si estarán viendo Pero como ven Yo no hago tan marcadas Las pestañas O sea Las hago así como Como ahí Pero no más que eso Porque Siento que quedan perfectos Así No sé O sea No las hago tan cargadas Es a lo que me refiero Así que bueno Luego en la máscara de pestañas Llegó el momento De Pellinarnos las cejas Y eso sería Todo A veces me echo contorno Y a veces no Cuando me apetece Me echo Cuando no Pero cuando me echo contorno Me echo este de Pix By Petra Que me compré En DBS creo O este Uno de Glam Que había acá O este Que da como un efecto De tostada Sobre todo en la frente Y yo creo que de hecho Me lo voy a poner Así Este producto Es como en barra Porque yo Siempre he querido Así como Un contorno En barra Y me lo difumino Este sí me lo difumino Con la Beauty Blender Porque la brocha Se tarda demasiado En difuminarlo Y la Beauty Blender Siento que Se tarda menos Y difumina súper bien Y como siempre La mojo un poquito La humedezco Más que nada Y ahí difumino Y más que nada Contorno Solo me echo la frente Para dar ese efecto De bronceado A la frente Pero acá No Porque ahí Como que siento que ya es mucho Así que listo Y por último paso Me peino las cejas Pero sin gel Solamente con Un cepillito normal Como este Me lo peino Y me lo peino Hacia arriba Así La otra igual Y listo Eso sería Todo el maquillaje Básicamente me echo Corrector Rubor Máscara de pestañas Me la hacen crespo Me pongo un poquito De contorno A veces Y me peino Las cejas Y por último Me echo Carmex O bálsamo labial Muy importante Tener Los labios Hidratados Y listo Me encanta Rubor Porque dejó un efecto Como si estuviera Así como broncea Que más me encantó Nos sacamos esto Y nuestro maquillaje Quedaría listo Y bueno Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya Encantado Que los haya Inspirado A No sé Hacer maquillaje Verano Y todo Pero bueno Básicamente Esto es lo que yo hago De maquillaje De verano No hago mucho más La verdad Pero como ven Es súper simple Mi rutina No le pongo Tanta cosa Y listo Esto quedaría Este es el look Final Voy a acercar A veces Con el delineado De labios Me hago Pequeñas pecas Pero muy pequeñas Bueno Me hago un efecto De pequitas Quedan súper bien Yo creo que De lejos Se ven súper bien Gracias 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 por ver el video.